Soy el viento, soy el mar, tu libertad La palabra que te puede alcanzar Va a llevarte a un lugar que no saldrás Yo soy guitarra, bicicleta, tu marcha Soy tu tiempo donde el sol nunca se irá Soy tu huella donde podrás descansar Dice, desahógate y enrédate en mi mar No limites a tu cuerpo a correr real Que la vida no es un sueño, tú tienes que despertar Pero ven, 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 desahógate y enrédate en mi mar No limites a tu cuerpo a correr real Que la vida no es un sueño, tú tienes que despertar Yo, diez descansos pa' sentir a mi tierra Soy la huella de un ritmo que vendrá Soy el cantor de mi cuerpo frente al mar Hey, ven, 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 desahógate y enrédate en mi mar No limites a tu cuerpo a correr real Que la vida no es un sueño, tú tienes que despertar Pero ven, 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 desahógate y enrédate en mi mar No limites a tu cuerpo a correr real Que la vida no es un sueño, tú tienes que despertar Yo nací en Puerto Vallora, yo nací en medio de este mar Yo nací en Puerto Vallora, entre botes, nueces y mandor Yo nací en esta tierra, soy de aquí, de esta tierra que me espera Yo nací en Puerto Vallora, soy de aquí, de esta tierra que me adora ¡Dígalo! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Uy! ¡Se almoce bien! Yo nací Yo nací en Puerto Vallora Soy de aquí De esta tierra que me adora Yo nací Yo nací en Puerto Vallora Soy de aquí Vengo a conocer la hora Yo nací Yo nací en Puerto Vallora Soy de aquí Vengo a conocer la hora ¡Me lo ves más rápido! ¡Gracias!